11 de la mañana con 18 minutos en todo el país, nos vamos a la República Argentina, allí está Nicolás Arano, nuestro colega y amigo que nos está poniendo a punto con lo que está sucediendo en Argentina. Nico, ¿cómo estás? Bueno, te veo con un telón de fondo allí, el Monumental de Núñez, en la cancha de River. ¿Qué haces por ahí? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, aquí estamos en pleno receso invernal, muchos chicos con el colegio haciendo muchas excursiones y uno de los atractivos que propone el gobierno de la ciudad aquí en Capital Federal es la visita de los estadios. Uno de ellos es el Monumental de Núñez, que te permite hacer una gran recorrida a lo que es la cancha de River, su museo, así que bueno, me vine a dar una vueltita por aquí. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Yo tengo el recuerdo de haber estado en el Monumental en la final de la Copa América 2011, que Uruguay le ganó a Paraguay, inolvidable. Fue la última vez que pisé el estadio, sí conozco, estuve hace tres años en la Bombonera, que hicimos toda una recorrida impresionante, ese estadio que parece que vibra, que realmente vibra, ¿no? Está el cual, con esas picardías de tener el vestuario visitante abajo de la tribuna de la hinchada, que mete en un miedo. Pero bueno, más allá de esas anécdotas coloridas, Nico, ¿qué situación la de Argentina, no? Parecería que hablamos hace un par de semanas nada más, pero como que el cinturón se aprieta un poquito más. Sí, Marcelo, dos semanas que asumió la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que apareció con algunas medidas un poquito, la verdad, que no muy firmes. Y la verdad que la gente está muy convulsionada. Un dólar que ayer tocó los 3.17, el dólar blue, hay una gran incertidumbre con qué pasará con el dólar turista, con los viajes. Los recargos pasaron del 35 al 45% si te tenés que ir al exterior. Muchas movidas financieras, la verdad, que repercuten en el bolsillo de la gente, y principalmente porque hay mucha suba de los precios. Ahora se viene, por ejemplo, el aumento del transporte público aquí en el AMBA, en Buenos Aires, el 40% va a haber un fuerte impacto. Pero esperemos a ver que haya nuevas medidas, que en las próximas horas el Gabinete Económico saldrá a tener que hablar acerca de este tema puntual, porque el bolsillo de los argentinos se complica cada vez más. Y un presidente que hoy a las 9.45 de la mañana partió para la cumbre del Mercosur allí en Paraguay y tiene una agenda un poquito apretada porque el próximo 26 hay una gran expectativa acá por la reunión con Joe Biden en Estados Unidos. Yo creo que más allá del protocolo de poder tener una buena vinculación, Argentina está atravesando una de las peores crisis financieras de los últimos años. Bueno, respecto al tema de los anuncios que el gobierno dijo que en las próximas horas anunciará algunas medidas, todos suponen que serán medidas aún más restrictivas, pero justamente las declaraciones de la Ministra de Economía, Florencia Batakis, que ya le pegó de entrada un tiro al turismo, alentando a los argentinos a que no salieran en vacaciones, como que el hacer turismo afuera colisionaba con la generación de fuentes de trabajo en la Argentina, una barbaridad del tamaño de la propia Argentina, a pesar de lo cual muchos argentinos acá se ven, más allá de los que están viviendo, se ven argentinos que están de visita en estas vacaciones que, bueno, recién están en la primera semana, pero ¿qué expectativas hay de que estos anuncios del gobierno le den un poco de aire a los argentinos? O, como decía yo, serán más restrictivos y los sofocará aún más. ¿Qué expectativas tienen? Mirá, la gente siempre tiene esta gran creatividad que, bueno, va a llegar un momento que las medidas van a llegar y van a ser mucho más terrenales para el día a día, lo que yo te digo siempre. El ciudadano que está a pie, el que hace las compras, el que paga los impuestos, el que tiene la jubilación. Bueno, me parece que es un momento clave de la gestión de Alberto Fernández para tratar de ignorar estas aguas que están muy turbias y muy calientes también, porque el ciudadano la está pasando relativamente mal. Capital Federal es otra cosa. O sea, en líneas generales hay una buena gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en lo que tiene que ver, pero también hay suba de impuestos, de lo que tiene que ver con los servicios públicos, el gas, la luz. Entonces, hay que ver a ver qué es lo que ocurre hoy, en las próximas horas, porque la gente merece tener una respuesta a todos estos temas. Y en el medio de todo esto, les cuento que está toda esta movida sindical que tiene que ver con los planes sociales, que mucha gente no quiere trabajar porque los planes sociales son muy altos, se costean bien. Entonces, un ciudadano dice, yo prefiero cobrar un plan social antes que salir a trabajar. Ahí me parece que hay ciertas resquebraduras que se están presentando. Es como que el gobierno argentino le generó la perversa adicción a los argentinos del mantenimiento, del asistencialismo, ¿no? No me muevo ni a palo salir a laburar, me quedo acá, más allá de que me da un poco de fiaca, como dicen ustedes, acá decimos pereza, pero además el gobierno me está dando guita. Me quedo acá y me rinde mucho más. Digo, pero bueno, ese es el costado perverso de un gobierno profundamente asistencialista que les ha dado de todo para tratar de que no se caiga la economía, pero está fomentando la vagancia y la improductividad. Ahora, ¿qué hay de la resistencia social, Nico? Porque ya tenemos una historia tristísima de la Argentina en el año 2001, el contexto era otro, pero se habla de situaciones que los argentinos están al borde de salir a las calles. Uno ve en las redes sociales fotos de los supermercados y dicen, Venezuela, allá vamos, las góndolas vacías, no hay, está faltando absolutamente todo, porque falta el gasoil, están faltando repuestos para autos, está faltando un montón de mercancías que habitualmente comerse Argentina y consume. Vos sabés que uno de los temas que está pasando, yo particularmente veo a la gente bastante tranquila, cosa que, dada la situación estructural, el ciudadano argentino se está comportando relativamente bien. Yo digo el ciudadano medio que protesta con algunos cacerolazos, cada tanto, pero las movidas sindicales son fuertes, cada vez hay más marchas, o sea, todas las semanas, o sea, siempre las subo, pero ahora hay en reiteradas ocasiones marchas de todo tipo que tienen que ver con distintos sindicatos, pero el ciudadano no ha salido a dar su desconformidad 100%, porque siempre espera que va a haber un cambio fuerte, estructural, cosa que no pasa. Entonces, todos pensamos en ese día, ¿no? El otro día Horacio Rodríguez Larreta hizo una nota periodística aquí al Canal América y hablaba que, de acuerdo a los últimos estudios, Argentina va a tener un proceso de reconversión que va a estar aproximadamente en los 20 años. A los 10 años ya va a haber algunos cambios. Vos fijate todo lo que falta, Marcelo, en materia de conciencia social, gestión política, instituciones, que la gente que tiene un pesito suelto se lo gasta. En estas vacaciones se ve mucha gente, hay un cierto consumo interno acá en Capital Federal, bares, restaurantes, bueno, ayer fue el día del amigo, estuvo explotado en Capital Federal, por todos los barrios, la gente si tiene un poquito de plata la gasta. ¿Te ahorro? Yo te digo, hoy comprar una propiedad aquí en Argentina es prácticamente imposible, no tenés créditos, no hay buenas financiaciones, las tasas son altísimas, y eso genera también que el público joven mire hacia el exterior. No hay mal que dure sin años, ni cuerpo que lo resista, dice un viejo refrán, ¿no? Porque esa calma de los argentinos es preocupante a vida cuenta de que el gobierno parecería seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y para obtener otros resultados tienen que hacer cosas distintas. Entonces me preocupa la capacidad de aguante de los argentinos, que sin lugar a dudas es a prueba de fuego, pero ¿cuánto más les quedará? Ojalá que tengan mucha resistencia, ojalá que las cosas cambien, que la realidad que les toque vivir sea otra. Y yo te iba a preguntar por el tema de la señora Cristina Fernández, y recién vi una pancarta que decía, no lo vas a lograr, maldita, y aparece ella con un arma apuntándole a la Argentina, o sea, pancartas de repudio a la vicepresidenta argentina. ¿Cómo está su situación judicial? Porque había habido un sobreseguimiento en una de las causas, después otra vez decidieron abrirla, ahí tenemos la pancarta que yo decía. ¿Cuál es la situación de la vicepresidente, Nico? Bueno, las causas en algunas fue sobreseguida, en otras está a la espera de algún veredicto, y esto genera una gran tensión social, más allá de los colores políticos, porque lo que queremos los ciudadanos, o el ciudadano común, es que esto tenga un veredicto final. O se condena, o no se condena. Entonces, la justicia argentina, por eso son temas que tienen que ver con una raíz, que ha pasado con nuestra justicia estos últimos 20, 30 años, ¿no? Porque cada causa que tiene, en este caso una expresidente, se cajonea, los tiempos no son lógicos, y bueno, ahí es donde hay mucho repudio de la gente, de los que están a favor, y muchos de los que están en contra, pero los que la apoyan también quieren tener un veredicto final, ¿viste? Hoy está bastante parado, a veces se activan, a veces se vuelven un poquito más lentas, así que bueno, yo creo que este año va a ser importante para varias cosas. Yo le tengo fe, porque va a haber ciertos cambios y, por lo menos, procesos judiciales para distintos exmandatarios, o personas que estuvieron en fuertes cargos públicos, van a tener un veredicto. También veíamos la crítica tanto de Cristina Fernández como de Alberto Fernández a la Corte Suprema de Justicia, o sea, una vez más cuestionando a la justicia, considerando de que no está a la altura de la circunstancia, de que no es una justicia creíble, de que no es imparcial, uno la escucha a Cristina Fernández y piensa que está hablando de otro país, o que no es ella la que está hablando, porque la verdad que rompe mucho los oídos es escuchar a esa señora con todo lo que tiene detrás y diciendo las cosas que dice. Eso es lo que no sé en particular con este tema. Tu propio país, los mismos mandatarios que estuvieron al frente durante muchos años, en el caso de Cristina Fernández, cuestiona la propia justicia. Eso es lo que no me cierra nunca, en el lugar de unificar los criterios, ver cuáles son los errores, elaborar un plan institucional que tenga que ver con ciertas cosas mucho más lógicas, siempre se cuestiona. Acá lo que se mantiene todo el tiempo 100% entre los políticos y en otros órdenes también es crear una rivalidad, mucha confrontación, poco diálogo. Entonces uno no se puede sentar a una mesa. Los propios senadores, los diputados, que tienen distintos colores políticos, los debates, ¿viste lo que son los debates en el Congreso? Siempre alguna pelea hay y no se puede dialogar en criterios relativamente comunes. La verdad que la capacidad de asombro no tiene límites, ¿no? Y cuando uno ve la realidad argentina, la verdad que uno queda muy sorprendido de las cosas que suceden y sin embargo siguen adelante. Nico, te quería preguntar, porque vos decías recién, Alberto Fernández acaba de viajar a Asunción del Paraguay, donde se realiza la cumbre... Ahí se perdió un poquito la voz. Te decía que nos contabas que Alberto Fernández viajó hace un rato a Asunción del Paraguay para sumarse a la cumbre del Mercosur. Ayer hubo reunión a nivel de cancilleres en lo que hace Uruguay-Argentina. Estuvo Santiago Cafiero con Francisco Bustillo. El tema de la firma de un TLC Uruguay-China, obviamente cayó como un peludo regalo, ¿no? Es el gran tema de distorsión, de queja, de discrepancia. Hay una postura argentina que ya la había manifestado Alberto Fernández. ¿Qué crees vos que va a pasar? ¿Cuál es la perspectiva que ves en esta cumbre al respecto? Bueno, tenemos allí un problema con Nico. Perdimos la comunicación. Bueno, esa imagen es de ahora, es de la cumbre del Mercosur de ahora. Allí está el canciller argentino, Santiago Cafiero. Esa es Florencia Batakis, la ministra de Economía argentina. En el cartelito a la derecha tiene los nombres, pero me parece que es ella. Vamos a intentar retomar esta comunicación con Nico Arano desde la República Argentina. Estaba allí en la zona de Núñez, donde está el monumental, la cancha River, para seguir conversando justamente a ver con esto del TLC Uruguay-China, a ver qué es lo que pasa. Uruguay tiene la firme postura de llevarlo adelante. Ya hay un acercamiento, ya se hicieron los estudios de factibilidad, tanto por parte de Uruguay como de China. Son favorables, por lo tanto se va a avanzar y Uruguay está decidido. Políticamente se ha tomado la determinación de avanzar en un TLC con el país asiático, a quien ya le vendemos productos, es nuestro principal cliente, se busca venderle aún más, más allá de que hay algunos reparos de la oposición. Pero bueno, eso se discutirá en el marco de lo que es el tratado en sí, de estas negociaciones donde el espectro político uruguayo todo será partícipe y protagonista. Pero qué pasa con los socios, qué pasa con estos muchachos de Argentina y de Brasil. Por más que Paraguay también manifestó su molestia. El canciller paraguayo ayer le dijo a Bustillo que no veía con buenos ojos el hecho de que Uruguay firmara un TLC con China. Otra vez lo mismo. No solamente la normativa del Mercosur habilita, o por lo menos no impide, no inhibe a Uruguay de firmar un TLC con China, sino que además lo han hecho, ahí está el canciller paraguayo, lo han hecho países como Argentina y Brasil que han hecho cosas por fuera. Bueno, de hecho lo que decíamos recién, el presidente Bolsonaro dijo no, no voy a la cumbre. Es una falta de respeto, es como no me interesa, no le doy la importancia que tiene. Por más que esté el canciller brasileño o que vaya el vicepresidente brasileño, tiene que estar el presidente. Es una cuestión de imagen, de institucionalidad, de darle seriedad, de darle formalidad. Bueno, Bolivia y Chile, tampoco está el presidente de Chile, Boric, y el presidente de Bolivia que sigue insistiendo en tratar de ser miembro pleno del Mercosur. Ahí estamos de vuelta contigo, Nico, te habíamos perdido. Bueno, estábamos hablando de cómo impacta, cuál es la postura de Argentina respecto a la decisión de Uruguay de firmar un TLC con China. Bueno, aquí las posturas fueron muy, la verdad, debatidas. Ambos partidos políticos han tomado distintas opiniones al respecto. Por el lado del PRO hay una más apertura, por el lado del partido actual, por el oficialismo está bastante reticente, un tema que ha generado mucha noticia acá en Argentina. Así que, bueno, veremos a ver cómo son. Hoy viste que está la cumbre del Mercosur, el presidente Alberto Fernández partió para Paraguay, se va a encontrar con los mandatarios, y ahí seguramente el tema va a ser uno de los más importantes. Parecería que no hay ningún espíritu de apoyar la decisión de Uruguay. Eso es lo que se ve a priori. Sí, sí, totalmente, totalmente. Del lado del partido de lo que te digo, del PRO, hay algunas voces que han manifestado estar de acuerdo. Ahora, el gobierno actual ha tirado muchos dardos. Pero bueno, como siempre pasa aquí en Argentina, los diálogos no existen, sino que solamente atacamos a quien, en este caso Uruguay, decide en una medida política interna. Nico, otros temas. La salud del Papa, que ha circulado algún rumor de que se lo ve mal, se habló de una posible renuncia. ¿Qué información manejan allí? Mirá, aquí mientras estoy caminando, estoy dentro del barrio River, que es un barrio con casitas de época, así que para mostrarles un poquito también el fondo. Aquí con el Papa hay una situación muy dividida. Con respecto al tema de la salud, el Papa tiene artrosis de rodilla, en la actualidad está con silla de ruedas, no se puede trasladar mucho, las reuniones son cada vez más chicas, con menos personas. Y la información está bajo llave, pero la sensación del argentino es que el Papa lo ha defraudado. Que nunca vino acá es una deuda pendiente que toda la gente que lo ha apoyado, a Bergoglio, a Francisco, hoy está bastante en contra. Cuando el Papa fue nombrado, hace varios años, todos pensamos que el Papa iba a darse una vuelta por Argentina y nunca estuvo presente aquí. Eso generó muchas controversias. Y también el tema político, se lo ha vinculado mucho con el gobierno actual. Ha tenido siempre buen diálogo con el oficialismo, cuando tuvo la visita de Mauricio Macri se resquebró un poco la relación con Juntos por el Cambio y siempre ha tomado una figura pública en lo que tiene que ver con la política. Se politizó también, Argentina tiene esto, que hasta el Papa pudo haber tomado un partido político. Una cosa increíble. Pero seguramente los próximos meses serán claves en este tema de la salud, que es lo más importante, pero el Papa visitó muchos países, estuvo aquí en Sudamérica y Argentina nunca lo pisó. Y eso la gente le pasa factura. Te das cuenta que hasta un Papa tienen los argentinos, ¿no? Para ustedes tuvieron el Dios que fue Diego Armando Maradona y tienen un Papa argentino. O sea, no le falta nada, tiene absolutamente todo. Y sin embargo, la cosa no funciona. Yo digo que tiene que venir un sociólogo externo a hacer un estudio realmente, que se radique aquí y que diga, bueno, ¿cuáles son los problemas para poder salir? De la crisis financiera, de los problemas sociales, pero bueno, algunas cosas buenas tenemos también, como el caso este, el Papa, Maradona, pero también se han mandado sus errores grandes, como todo. Tienen muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Por eso nos cuesta tanto creer que estén en la situación en la que están, porque el podrío y las cuestiones positivas de Argentina son realmente muchas. Pero bueno, seguramente saldrá el sol y habrá una luz y una mejora para todos los argentinos. Te veo caminando por las calles, por más que estás lejos de Villa Gesell, pero te veo muy tranquilo. Digo, ¿qué pasó con los Pumas que andaban sueltos? Bueno, los Pumas todavía no fueron encontrados, se siguen rastreando, buscando, ha generado una gran alarma para la gente, porque bueno, justo en vacaciones de invierno se ha habido varios estudios, han salido a hablar ciertos científicos, diciendo que hay una zona de la provincia de Buenos Aires que parecería tener algunas situaciones concretas con el tema Pumas, pero todavía no hay ninguna versión oficial de si han podido capturar a estos dos Pumas junto con sus crías. Qué misterio eso, ¿no? Es un misterio, la verdad. Sí, a ver, algunos dicen, uy, lo que es el cambio climático, otros hablan de negligencia, porque no sé si salieron de una reserva, si salieron de un lugar salvaje, en fin, pero la cuestión es que ha generado pánico y parece poco creíble de que no hayan podido capturarlos todavía, ¿no?, para devolverlos a una reserva, pero bueno, en fin. Nico, ya que estamos allí, bueno, ahora te alejaste un poquito del estadio, por más que se ven algunas partes por allá atrás. Boca y River se han pinchado, ¿qué pasó? Que venían con viento en la camiseta y vienen los dos, tropezón tras tropezón. Es un campeonato muy particular porque tiene a los equipos, los no denominados grandes, aquí en las primeras tablas de posiciones. Boca quedó muy golpeado por la eliminación de la Copa Libertadores con Corinthians, cambió de técnico, hoy está Hugo Ibarra al frente del plantel, hasta fin de año, oficializado por el Consejo Profesional de Fútbol. Y River también tuvo un golpe fuertísimo contra Vélez, que perdió, quedó afuera de la Copa, y el último fin de semana tenía un partido ganado contra Vélez, también por el torneo local, y se lo empataron sobre la obra. Gallardo habló en conferencia de prensa, hace dos días, trató de calmar las aguas, aceptó que River está en un proceso de reconversión, y hoy actúa en el Estadio Monumental a las 9 y media de la noche para jugar River con gimnasia. Por una nueva fecha del torneo local, a las 9 y media, la fecha número 9, y es un partido para dar un salto importante, para tratar de volver a sumar puntos, con los nuevos refuerzos, Caso Borja, que llevó aquí a Argentina, desde Colombia, pero están lejos de la tabla, hay que empezar a sumar, y a poquito a la Copa Argentina, y sacar muy buenos puntos para poder acceder a la Copa Libertadores del 2023. Pero el Caso Boca ya está clasificado para el torneo próximo. Bueno, hay algo parecido, salvando las distancias, pasa acá en Uruguay, que los equipos grandes no están dominando las tablas, más allá de que Nacional está mejor que Peñarol en este torneo intermedio que se está jugando, pero bueno, y ahora que cobró fuerza la vuelta de Suárez a Nacional, tanto que habíamos hablado, vuelve a River, se cayó la posibilidad cuando River quedó afuera de la Libertadores, está todo muy cerca para que vuelva a Nacional, ¿sabías? Bueno, sí, lo estuve, lo estoy siguiendo, sería increíble, fantástico. Es más, yo era uno de los únicos que quería que Suárez vaya a jugar a un equipo de Uruguay antes del Mundial. Yo no quería que venga acá, porque me parecía que estaba bueno, ante la antesala de un campeonato como esta tarde de 2022, que Uruguay pueda albergar a un jugador como Suárez y poder hacer toda la previa. Sí, está buenísimo, yo soy hincha de Peñarol, ¿no? O sea que deportivamente digo, pa, se nos hace cuesta arriba, además que Peñarol no está andando bien, va a ser mucho más difícil. Serán cinco meses, Marce. Sí, está bien, pero... Serán cinco meses, Marce, no. Pará, pero estoy harto de sufrir, de pasar la madre con Peñarol, che, no ganamos nada. Pero bueno, está, ¿qué va a ser? Peñarolense hasta la muerte. Nico, se nos terminó el tiempo, te agradezco muchísimo siempre por tu buena onda y bueno, por hacernos esta puesta a punto de lo que está pasando en tu país. No, la verdad que es un placer enorme. La semana que viene voy a estar por allí, así que bueno, seguramente estaremos en contacto, dale. Ah, buenísimo. Sí, sí, seguramente voy a estar ahí y los voy a pasar a saludar, así que estaremos. Ah, bueno, capaz que vení y te recibimos aquí en el living para tener una charlita. Voy a estar, voy a estar, dale, buenísimo, eh. Gracias, Nico. Un abrazo grande, como siempre, la verdad que un placer para mí también. Muchas gracias, abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muy bien, señores y señores, Nicolás Arano, periodista argentino. La semana que viene, si anda de visita por Punta del Este, ya había estado en el verano, estuvimos conversando con él, obviamente le gusta mucho Punta del Este, así que si viene, de repente lo podemos invitar aquí para tener una charla un poco más extensa y más profunda. Móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, para no quedarme atrás y para no ser menos, te escuché que estaban con Nicolás hablando de fútbol. Nosotros también vamos a tocar el tema, porque aquí en Maldonado se viene un campeonato muy importante a nivel internacional y a mi lado está el director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano, a quien le agradecemos haberse tomado estos minutitos para charlar con nosotros. Y bienvenido también a Maldonado. Bien, bueno, no hay ningún problema y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía, un torneo muy importante, ¿no? Para el país, pero para Maldonado también poderlos recibir acá. Sí, y bueno, ya agradecer a la Intendencia y a las empresas que van a colaborar, porque cuando se lo planteamos fue muy simple llegar a un acuerdo y prácticamente en un día quedó concretado. Y bueno, esperemos que en esa fecha del 4 al 11 de septiembre podamos ver un gran torneo. Hablamos de un torneo cuadrangular, estamos hablando de juveniles, ¿no? Selecciones U-20, un torneo cuadrangular, que participan Brasil, Argentina, Uzbegistán y Uruguay. ¿Cómo se arma el fixture en este caso? Yo digo, sabemos, Brasil, Argentina, países vecinos, invitados como por excelencia. ¿Cómo llegamos a este país? Bueno, ahí se me complica a mí. Uzbegistán. Uzbegistán. El fixture, por lo general, se hace con concordancia, se contempla en todas las partes y si bien para nosotros deportivamente es muy importante el torneo, también concordamos en algunas cosas para que las selecciones participen, ¿no? Estamos hablando en este caso de la selección sub-20, pero tengo que preguntarle también por la mayor, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando de cara a este próximo mundial? Y recién Marcelo hablaba de Suárez, de un Suárez que, ya que hablamos de la selección, tenemos que hablar de él, que quizás se venga nacional. Y son lo que dicen los periodistas, pero es más o menos el programa, ¿no? Y si hablamos de selecciones, también le tengo que preguntar por la femenina. Bueno, acaba o está participando en el torneo sudamericano de Colombia. Desde el punto de vista de los resultados no nos ha ido muy bien, pero... Es un gran desafío también para Uruguay. Sí, sobre todo porque el fútbol femenino ha crecido, se ha posicionado, nosotros le estamos dando todo el apoyo. Para nosotros ya no es fútbol femenino, es fútbol. Y vamos a seguir apoyando desde la dirección de selecciones. Y tenemos en cuenta que, bueno, que ha habido un gran crecimiento, pero todavía tenemos que seguir creciendo para competir a gran nivel. Ese crecimiento también se puede dar por la... No sé si la falta, pero por el distinto apoyo que muchas veces se da. Acá hablamos de un deporte que por excelencia siempre ha sido de los hombres y que la mujer se viene imponiendo de a poquito. Acá el Maldonado es un departamento donde vemos muchas mujeres jugando al fútbol, vemos muchas niñas que de a poquito están también involucrándose. De hecho, esta semana van a haber muchas árbitras que se van a recibir también aquí en Maldonado para vincularse de una manera al fútbol. Pero sabemos que el apoyo sigue siendo distinto. ¿Será parte de eso también de los resultados? No debería. Bueno, nosotros, nuestro deber y sobre todo nuestro convencimiento de apoyar al fútbol femenino, lo vemos como un deporte que se tiene que involucrar en todos los contextos de la selección, de hecho está y avalado por FIFA. No debería haber diferencia en lo que es el apoyo y de la dirección de selecciones, no hacemos diferencia y tratamos de que todas las selecciones se preparen de la mejor manera. Yo le quiero agradecer muchísimo, hablamos poquito, pero bueno, ya había terminado un poco lo que era la ceremonia, pero no queríamos irnos sin su palabra. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, a las órdenes. Gracias. Marce, nosotros volvemos contigo y si te parece en un ratito nos reencontramos, porque también tenemos al director general de deportes de la Intendencia que va a estar charlando con nosotros, porque además de este cuadrangular, se vienen novedades para lo que tiene que ver con el estadio Domingo Burgueño Miguel. Así que volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos. Muy bien, impecable. Muchas gracias, Laura. Volvemos con nuestros compañeros del móvil en un ratito. 11 de la mañana con 47 minutos. Ya volvemos.